bueno pues ahí el único el único que creo que puede ser gordo es Shoki Shoki es de Call of Duty Orain, antes llegó en temporadas anteriores bueno cuando jugaba a Overwatch 1 llegó a Master y a que estamos ya con los chavales, estamos con Al Pacino, con Terstine, estamos con Hiper y con Pedro Guijarro ¿vale? ¿estamos ready? ahí está, si cuidado con eso si Phara, 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 ¿vale? y tienen Diva ¿vale? Ah Shoki vale tanque ¿vale? vale vale regrupamos, regrupamos sin problema hay que matar a los Phara, a ver señores a ver, un momento, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer primero es focusar a los Phara, es decir, necesitamos que alguien con AIM reviente Phara, focus Phara y Mercy ¿vale? las dos que están volando eso es lo principal ¿vale? son los que pueden carrilar toda la partida estoy contigo Hiper voy contigo, voy contigo no, yo me cambiaría al Pacino, yo me cambiaría, yo me cambiaría, yo me cambiaría a Hiper, eso te iba a decir, ten cuidado que Phara tiene ulti ¿vale? Phara puede que nos entre por detrás ¿vale? por detrás, por detrás, por detrás, no, no Shoki tiene que tener ya ulti ¿vale? la Diva tiene que tener ulti ¿vale? la Diva tiene que tener ulti ¿vale? y Phara también tiene que tener ulti ¿vale? cuidado, yo también tengo ulti ¿eh? si, 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 entramos ¿eh? no, no yo tiene el punto de ir trayendo ¿vale? nada, que va tío, las Phara nos están haciendo... si no matamos a las Phara y a la Mercy... si no matamos... que es al mejor de... al mejor de... hay que... al mejor de tres... vale, perfecto... que el trabajo lo que hay que hacer básicamente es... poco a Phara y a Mercy porque nos están reventando, son los que están haciendo el carry de la partida ¿vale? si es más complicado que usen Phara y a Mercy aquí, yo creo que se van a cambiar... si, pero también cuidado ¿eh? que también puede ser... pues es que también... creo que no tenemos ningún campo que es campeón que mate a Phara ¿no? eh... si, soldado... soldado... si... pero es complicado ir... claro... por ejemplo el Pacino si quieres también puede ir Ashe que también va bien y Spurroine también... vale pues nada, tranquilo... vamos lo que podamos y ya está, yo voy a cambiar Hawk porque así intento... 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 trincar a... trincar a Shoki y... mientras que yo lo trinco con el gancho lo reventáis... no sabéis si lo veo ahora... a ver que llevan... vamos por aquí por el medio, por derecha... Juega Reaper ahora ¿eh? Buah chaval... no, no, no... hace falta... hace falta más... jaja... 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 si, si, a uno a uno que va tío... jaja... jaja... no, no, no... que va tío... que va... así no podemos compadre, nada, imposible... jaja... 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 de atrás, de atrás... no, no, no... de adelante no, de adelante... Pedro, tío... detrás mía, vamos a muerte y ya está... Cuidado que puede tener Graf, puede tener Graf, espera, no tengo, no tengo, no tengo, no, no, claro, claro. Tarya puede tener Graf, eh. Tarya tiene Graf seguro, eh. Que va, tío. No puedo, no puedo. Sí, sí, tíralo, tíralo. Buenísima, buenísima. No, no, no morimos, no morimos. Buah, que va, hay mucho da... Nada, nada, que va, que va, hay mucho daño, tío. Es imposible, hay mucho daño, tío. Tengo ulti, ¿vale? Voy a esperar que... No, no, atrás. Nada, está bien, tío. Sí, sí, la diferencia... Es una locura, tío. Pues no lo sé, eh, pero yo te digo yo que de platino para arriba, eh. Por como se mueve con Pharah y eso, sí, sí, de platino para arriba seguro, vamos. Yo no sé, yo no sé, yo no sé contra quién le ha tocado Toniki, pero el que hueve contra Toniki, pues es normal que le estén reventando, claro. ¡Bichis! Sí, igual repiten ellos también para ver si puedes. Sí, sí, por ahí, por el medio, en el medio. Cuidado. Vendrán con Pharah. Vale, vienen Soldier. Vienen con Pharah seguro, ¿vale? ¿Vale? Reparando tu composición regular. Yo aquí ahora mismo, la estructura que tenemos... Es que claro. Es que tío, chavales, están reventando con Sojour, hermano. No, no, hace falta, hace falta. Yo cogería... Y ARRES. Shockey, shockey, cuidado, cuidado. Shockey low, shockey low, que puede morir. No, tío. Están todos a uno, están todos a uno. Buah, tío. Sigue, 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 aquí es tuyo. Estudio el Pachino, dale. No, es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado jugar Pharah, Pharah Mercy con ese equipo que tienen, ¿eh? Buah, chaval. No, es que... ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Buah, chaval. Sí, 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 sí. Estaba ahí full tanque, tío, que es imposible. Atrás, 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 atrás. Buenísima, vale, 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 vale. Sigue, 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 revienta. Aquí, aquí. Cuidado, atrás, 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 atrás. Atrás, buenísima. Buenísima. Seguimos, ¿eh? Seguimos, matamos a todos, matamos a todos. Buenísima, gente. Buenísima. Harto carry, harto carry. Vamos, va. Ahí, cuidado, barcón, cuidado el barcón, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado por el otro lado. Buah. Cuidado, 76 años. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, hiper. Muardo. Buenísima. Ok, me tiro acá al centro para matar. Hay que entrar, ¿eh? Estoy contigo, estoy contigo, hiper. Estoy... Va, mucho, mucho daño, mucho daño. No, 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 muchísimo daño. Imposible curar eso, tío. No, estoy bien, estoy bien. Moira, 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 moira. Tío, que no mata. Otra vez tiro, voy. Va para quedar tú. Estamos, 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 buenísima. Seguimos. Shockey, 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 shockey. Full shockey, shockey, shockey. Vale. Vale, vale, aguanta, aguanta. Aguanta que llego. Aguanta que llego, ¿eh? No, tío, what the hell? Nada, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Buah, chaval. Sí, sí, aguantamos. Buah, qué locura, tío. Cuidado, ¿eh? En la E tienes a la acción, ¿eh? Al Pacino, que puedes ponerla de vez en cuando, tío, ¿eh? Y ayuda ahí al equipo en plan... Buah, no, no, no. Nah, nah, es una locura, tío. Llegan ellos. Sí, 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 llegamos. No, no, es que hay muchos daños, mucho daño, tío. Muchísimo daño. ¿Por qué maté al soldado? Yo estoy aquí en el peilo, tío. Intento aguantar lo que sea, por cojones, ¿eh? Buah, tío, es que eso aquí ni se mueve, ¿sabes? Eso aquí está tan chetao que no tiene ni que moverse, tío. Es del loco. No, no, son muy buenos, tío. Son buenos. Vamos a echar que salga una rápida, ¿no? Por lo menos para quitarnos el mono, ¿no? Que no me ha dado tiempo ni de empezar, tío. Suerte. Nah, ha sido buena, ha sido buena. Bueno, ha sido el torneo más rápido de mi historia, ¿eh? Sí, sí, ha sido épico, ha sido épico. Ha sido épico, a ver. Bueno, tardamos 20 minutos, pues me ha hartado 15. Sí, sí. Hasta aquí en torneo, gente. Bueno, está guapo, ¿no? Ahora que tenemos que... No, no, no. Sólo vamos a traer de la boca en Tito. No, no, no. No, no. También nuestrosinchiles.